En la mañana de hoy, jueves 7 de agosto, nos hemos congregado dirigentes y militantes representativos de la ciudadanía y del pueblo elector de la Gran Caraca, para anunciarle al país que la unidad sí es posible cuando la inteligencia se pone de manifiesto y donde la voluntad política impera. No hay duda alguna, y por eso Fuerza Liberal está presente hoy en esta mañana, porque no hay duda alguna que la voluntad de los habitantes, de los ciudadanos y de los electores del municipio Sucre tomaron la decisión sabia, inteligente y oportuna de darle el apoyo a Carlos Oscarí para que sin duda va a ser nuestro alcalde el día 23 de noviembre de este año 2008. Es una candidatura aprobada, no es improvisada, es alguien que viene bregando desde hace mucho tiempo, trabajando de casa en casa con la gente, no solamente conversando, sino además analizando la situación política y con la consulta de la gente. Esto le da a Carlos Oscarí una credencial indiscutible que se trata de un candidato que definitivamente va a lograr con el apoyo de todos, porque esto es una candidatura de todos con todos, la candidatura se va a convertir en el próximo alcalde del municipio Sucre. Eso significa, pues, que lo que está pasando en el municipio Sucre no es un simple hecho de mostrar una candidatura, sino de mostrar unos resultados, un trabajo, y es por eso que cuando se presentó la situación en el directorio político electoral de Fuerza Liberal, inmediatamente tomamos la decisión de apoyarlo antes de que definitivamente se diera ya el aviso de que él era el candidato a la unidad. La unidad no es algo que se inventa, ni se trabaja en una oficina con aire acondicionado, ni en un restaurante. La candidatura de Carlos Oscarí se trabajó y se decidió con la propia gente en el municipio Sucre y eso nos coloca al lado de la persona que no solamente va a ser un alcalde cualquiera, sino que es un hombre probado en el sentido que es un hombre que comparte con los demás y es un hombre plural. Ha aprendido en este camino político que la pluralidad es un arma política importantísima porque lo que tenemos que hacer, y me sumo, porque tiene que haber un co-gobierno, tiene que haber las manos de todo y la colaboración de todo, porque lo que hay que lograr en el municipio Sucre es reestablecer la institucionalidad en ese municipio, poner orden, generar una gerencia municipal y a ganar. Carlos, Fuerza Liberal te ofrece esta tarjeta con todo cariño, con toda responsabilidad y como le pregunté la otra vez a alguien, ¿tú aceptas este apoyo de Fuerza Liberal? Totalmente. Ah, bueno, entonces no hay nada que hacer. Al igual que Aidee, aquí tenemos representantes de redes comunitarias, Vanguardia Popular, Independientes con Visión de Futuro, La Llama de Venezuela, Min Unidad, Movimiento Comunitario de Voluntad Vecinal, Fuerza Liberal y Movimiento Republicano. De aquí a inclusive hay partidos políticos que en el pasado reciente apoyaron al presidente Chávez y que hoy en día también se unen a la gran unidad que se construyó y que se está construyendo día a día aquí en el municipio de Sucre. Ya van 34 partidos políticos que están apoyando esta opción unitaria y nosotros, como lo dijimos desde el primer día, tenemos años construyendo estos sueños en conjunto, no es un sueño de una sola persona, es un sueño de un grupo de vecinos que quiere un cambio para Petare, que quiere un cambio para el municipio de Sucre y que ese cambio se está construyendo poco a poco en base a esperanza, propuestas y sobre todo en base a una renovación de tener el mejor municipio de Venezuela. Y en ese sentido queremos anunciar que este próximo sábado 9 de agosto, a la una del mediodía, después de la marcha que vamos a acompañar, una marcha de solidaridad y en solidaridad con los inhabilitados, con esa injusticia que se está cometiendo contra unos venezolanos, no solamente contra los que eran candidatos, sino contra muchos venezolanos que le están prohibiendo el derecho a votar por el candidato que ellos consideraban conveniente, caso Leopoldo López, que estaba de primero en todas las encuestas por la alcaldía mayor, caso Gerardo Blay, David Uzcategui, que también estaba de primero, el caso del municipio de Baruta y el caso del estado de Táchira, pero no solamente ellos, también tenemos más de 280 personas inhabilitadas de manera injusta. Así que queremos anunciar que después de esa marcha, que la marcha va a ser a las 9 de la mañana, a la una del mediodía nosotros nos vamos a inscribir en la Junta Electoral Municipal, nos vamos a inscribir llenos de alegría, en una manifestación popular de energía, de fuerza, sobre todo de esperanza, para cambiar el municipio de Sucre. Vamos a seguir desde las 11 y media de la mañana, desde la comunidad de La Parrilla, en Petare, y vamos a caminar todos juntos hasta La Urbina, allí vamos a inscribirnos y vamos a hacer un recorrido por toda la zona, hasta terminar en el barrio 5 de Julio. Así que este sábado comienza el cambio, este sábado comienza la campaña para lograr el 23 de noviembre el triunfo más importante en la historia del municipio de Sucre, que es el triunfo del cambio, el triunfo de la renovación. Hay dos opciones simplemente en el municipio de Sucre. La opción del continuismo, la opción de la corrupción, el tercer perigo de Rangel Ávolo, que se llama señor Chacón. Y está la opción del cambio, de la alegría, de la energía, de la mejor Polisucre del mundo, la mejor Polisucre de Venezuela, de los mejores servicios públicos de Venezuela, del presupuesto participativo, de las escuelas con calidad, de los mejores ambulatorios, de tapar los huecos en la calle, que es la opción que representamos nosotros, todo este equipo, no solo una persona, es todo un equipo. Ya aquí en Sucre hay unidad, esa unidad se inscribe el próximo sábado 9 de agosto, a partir de las 11 y media de la mañana, y el acto protocolar va a ser a la 1 del mediodía, y los invitamos a todos, a todos estos 34 partidos, nuestro compromiso de que vamos a hacer las cosas distintas, que vamos a hacer las cosas bien, y que vamos a lograr cambiar el municipio de Sucre. Eso no es un reto de una persona. Aquí la campaña va a ser una campaña intensa, caliente seguramente, y contamos con el apoyo de todos ustedes. Pero no solamente contamos el apoyo de todos los 34 partidos, los que hoy nos acompañan y los que ya nos han acompañado, sino también es una alianza para gobernar, para gobernar en conjunto con los partidos, con los mejores, con los que estén mejor preparados, con los vecinos, con los independientes, inclusive con aquellas personas que fueron, o que inclusive tienen su corazón todavía con el presidente, pero que quieren un cambio para el municipio de Sucre. Aquí nosotros no vamos a ser excluyentes, somos incluyentes, y los invitamos a todos, este sábado a la UNAM, a que nos acompañen en la inscripción unitaria por la candidatura de la unidad en el municipio de Sucre, para cambiar el municipio, en conjunto con toda esa sed de cambio de esperanza que se está empezando a consolidar a partir de este sábado 9 de agosto. A todos ustedes, muchísimas gracias. Los invitamos a este sábado con alegría, con pasión para cambiar petales. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿No tienen preguntas? ¿Listo? Bueno, muchas gracias, pues. Bueno, aquí ya, levantándonos, levantándonos aquí. Vamos, pues, a mano, a todo el mundo. ¡Eso, claro, gobernador! ¡Eso, claro! ¡Eso, claro! ¡Eso, claro! ¡Eso, claro!